...del aire con el invitado que tengo esta noche, de la solidez y la fuerza del senador por esta provincia de Duarte, Franklin Romero. Franklin no tiene adversario a lo interno de su partido, pero se percibe, se nota, que tampoco tiene un adversario, hasta el día de hoy, fuera del PRM, ni en el Partido de Liberación Dominicana, ni en el Partido Fuerza del Pueblo. Ellos tendrán que buscar un candidato, tienen que hacerlo, alguien tiene que participar y alguien tiene que enfrentarlo. Lo que habría que analizar es quién, quién será el gladiador que va a tirarse eso. Porque una candidatura a senador, lo primero que hay que pensar en una provincia como esta, yo voy a dar un número por darlo, imagino que hay que buscar algunos 50 millones de pesos, dando un número, puede ser menos, puede ser más, yo creo que puede ser más. Y aparte de eso, un senador como Franklin que está en el gobierno y que está marcando muy bien en las encuestas. Yo creo que es una gran preocupación para la oposición acá en San Francisco de Macorís, buscar la figura idónea para enfrentarse, aún con la alianza. No creo que sea tarea fácil, porque escucho que nadie quiere eso. En la oposición nadie quiere enfrentar a Franklin Romero, acá en la provincia de Duarte. Se ve un candidato poderoso, vigoroso y que marca muy bien, se ve sólido. Franklin se ve como Freddy Fernández en Hermanas Mirabal, vigoroso, poderoso, inmenso, no hay forma tampoco allá. Entonces yo creo que la oposición tendrá que ver lo que va a ser. a quién van a llevar, a quién tendrán que llevar, porque yo creo que no es tarea fácil. No es tarea fácil y hay que llevar un candidato, hay que llevar un candidato.